Adiós, sir. ¿Dónde vas? ¿Dónde? Por favor, Cindy. Estamos esperando. Yo voy a esperar al señor Francisco de Ló que se integre con nosotros. A ver, Paquito. Porque es como una reunión de familia donde tenemos que ver qué pasó. El futuro. El futuro de nuestra hija, ¿no? Casi, casi como nuestra hija, es cierto. Hermana. Bueno, yo la veo como una hija, la veo como compañera. Tengo como una prima. Sí, sí, sí. Bueno. Ha llegado el momento, Cindy. Serge, por favor. ¿Qué te vas a decir? A ver, Serge. Que venga. Ya, ya. Ya, ya. Ya te entregaste. Ya. Ya no vas a defenderte ni nada. Tienes que decirte, Pérez. No hay nada de lo que yo me arrepienta, algo así. No. Te imaginas. Aprovecha, ¿eh? Está tranquila. Cindy, ¿te imaginas qué es? No. Habla ahora. ¿Cómo se llama tu papá? Fili. ¿Cómo? Fili. Fili. Don Filiberto. Don Fili, ¿estás atento? Espero que tengas a tu lado algo que te pueda calmar. Papi, ¿sabes que te amo? ¿Te acuerdas cuando te hubo una nalgada por haber dicho una grosería? ¿Tu papá? Sí. Ah, pues imagínate ahora. Don Fili, no está para tanto. Deja el cinturón en paz. Cindy, habla ahora que ya para siempre, Cindy. Bueno. A ver. Yo la verdad, después de ver tantas cosas en la televisión, ya no me asusta. ¿Ya no? Me sorprendió porque era Cindy, es cierto, ¿no? Porque ya no me asustó. Porque uno tiene cariño. Pero bueno, está titulado así, video escándalo. No. Nunca antes un video escándalo tenía tan bien puesto este título. A ver. Video escándalo de Cindy Marchena. Marchena, ¿no? Marchena. Marchena. Oh, Dios. Todavía Marchena. ¿Qué es eso? De los desaparecidos, mi resistencia, mi voluntad. Como mutilado, quebrado. No, 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 no puedo reponerme de su forma tan cruel de abrazarme. Si sabías que no ibas a amarme, te gané por ti. No, 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 no puedo recorrerme de tu forma tan cruel de abrazarme. Y sabías que no ibas a amarme, que ganabas, que ganabas con besarme. Sí, Cindy. Yo dije que había imágenes obscenas y por eso blureamos al final. Gracias, se agradece. Lo que hace el alcohol, ¿eh? Era una pijamada. Pero bueno, fue un medio escándalo, ¿por qué? ¿Qué gritos pegabas? Berridos. Cantaba, cantaba. Qué bueno que baila. Cualquiera. A ver, aquí está. Está cantando. ¿Con quiénes están haciendo? Los amigos de Culiacán. ¿De Culiacán? Era la despedida de ellos, estaba en el sitio aquí en México. ¿Era una pijamada? No, no les pegaron. ¿Y por qué había imágenes obscenas que tuvimos que censurar? Ay, mis amigos. ¿Qué hicieron? Qué bromas. No, no puedo decir. ¿Se quitaron la camisa los amigos? No. Peor que eso, peor que eso. ¿Bailaron encima de la mesa? No, tampoco. No, peor que eso. ¿De qué peor? ¿Rompieron algo en la casa? No, bueno. Toda la maquilla. ¿No dejaron de mí a tus papás? No. No estaban los papás. No, vivo sola. Mira, ¿por qué no te haces caída tú solita y ahorita que retobes la canción sin descansar? No, no, no. No, no, no. No puedo ponerme de tu forma tan cruel de abrazarme. No sabías que me ibas a amar. ¿Se chivea? Sí, me chilea. ¿Es que estabas ahí tomando refresco, no? ¿O qué? Muy bien, señorita. No, 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 no. Moraleja, moraleja, ¿eh? Todo el público tiene videos de todo mundo. No. Exacto. Entonces, en una de esas hay que portarnos bien, muchachos. ¿Quién lo mandó? Sí, pues uno que estaba ahí, ¿no? ¿Seguro algún amigo de ahí? Qué feliz es tu amigo, fíjate. Sí, ¿verdad? Y no lo es.